Bueno, estamos en la parte final de nuestro programa y es la que todos esperan, todo el mundo quiere saber, hay gran inquietud por saber quién es el caballero medieval de la semana. Y esta semana tenemos una gran sorpresa, una enorme sorpresa, porque no es un argentino, sino que hoy tenemos un caballero medieval extranjero. El zar Vladimir Putin se destacó por ser el último soberano de la dinastía de los Stalinovich. Conocido por su afición de cabalgar osos a lo largo y ancho de la estepa siberial, el zar Putin era uno de los mejores aliados de la reina Cleopatra de Tolosa. Como tal, Putin se comprometió con la reina a venderle a la feudalia peroncha los formidables brebajes que se preparaban en su reino para evitar la propagación de la peste y que habían sido rigurosamente testeados en alces, osos polares y pingüinos, entre los cuales solamente murió el 23% de la población vacunada. Confiada en Putin, la reina Cleopatra de Tolosa encargó millones de dosis que garantizarán el fin de la cuarentena eterna a todos los que sobrevivan. Luego de lo cual se erigirá una estatua del zar Putin para que sea instalada en el correo central de la feudalia peroncha junto a la del patriarca Néstor. Aquí está. Hay cerca de 200 países en el mundo, 194 que forman parte de la ONU. Argentina está entre los 10 que peor ha manejado la pandemia y es fácil de considerarlo en términos de cantidad de muertos por millón de habitantes. Pero no solamente lo han hecho horriblemente mal, lo han hecho payasescamente mal. ¿Se acuerdan de Ginés diciendo que el virus no iba a llegar? Diciendo que ya llegaba el pico, que había pasado el pico, que seguía el pico. ¿Se acuerdan del presidente de la nación diciendo que con té caliente se mataba el virus? ¿Se acuerdan de los test del CONICET con el Instituto Milstein que iban a servir para toda la Argentina y que después terminaron prácticamente en la nada y solo se usaron asiduamente en la ciudad de Buenos Aires? ¿Se acuerdan del anuncio de la cantidad de muertos en el que participó la payasa Filomena? ¿Se acuerdan de los aviones a China que iban a buscar no sé qué cosa y que trajeron no se sabe qué cosa? Bueno, a todo esto sigue también el anuncio de vacunas salvadoras. Primero era la de AstraZeneca, la de Sigma, ahora parece que es la rusa. Todo hecho con una improvisación, con una falta de profesionalidad que alarma y que es fácil de conectar con el desastre sanitario que armaron. Por supuesto los aliados nos ayudan mucho porque cuando tenés una política exterior como la que tenemos de aliados como Venezuela y te quedás con los chicos males del planeta, entre los cuales está, por supuesto, el zar Putin. Bueno, aquí estamos. Terminó el programa 14 del Medio Evo Peronista. Nos vemos la semana que viene en el eterno retorno circular, en el eterno Día de la Marmota Argentino. Jueves a las 21 horas. La cita es en el canal YouTube de Juntos por el Cambio, Reunidos. Ahí nos vemos de nuevo, como siempre, lamentablemente. ¿En dónde? En el Medio Evo Peronista. Juntos por el Cambio, Reunidos.